Hola chicos y chicas que tal como estáis vamos a continuar hoy con Resident Evil 5 bienvenidos al canal una vez más y a la serie últimos capítulos chicos comenzamos hoy con el capítulo 6 completamos como ya sabéis el capítulo 5-3 el último vídeo que está subido y hoy pues vamos a por este nos quedan 3 capítulos con lo cual 3 vídeos chicos y empezamos con la siguiente serie o bien bueno haré unas partes extra del juego enseñando ciertas cosillas del juego este quiero también por supuesto pues empezar con el modo diferente que es el modo perdido en mar de pesadillas o algo así que ya desbloqueamos que está ahí todavía para poder iniciarlo pero evidentemente hasta que no completemos esta historia principal pues el otro modo pues no se va a tocar vale con lo cual sin más vamos a empezar este a ver porque el inventario está petado para empezar tesoros tenemos unos cuantos para vender vale vendemos todos y no están madre mía tío 43.500 más los 50.000 que tenemos a ver cuánto 92.000 no está mal no está nada mal vale dado que bueno aquí como veis se consigue bastante dinero pues podéis repetir el episodio anterior el 5-3 y hacer pues más dinero así con estos tesoros vale a ver mejora se puede mejorar algo vamos a probar a ver de mis armas no esta está ya potencial al tope la única arma que por cierto se puede mejorar completamente antes de acabar el juego porque las demás la pistola por ejemplo la pistola por ejemplo que está aquí a lo que quedan mejoras como veis y no se pueden comprar imagino que el capítulo 6-3 pues ya estarán todas las características disponibles de todas las armas pero bueno vale a ver el rifle si se puede mejorar la capacidad perfecto al tope 50 balas pues si por qué no venga bien magnum potencia 1400 no vamos a dejarla no vamos a dejar un poco más de dinero por si hace falta más adelante para comprar futuras armas cuando se acabe el juego que creo que no estaban armas nuevas bueno sin más vamos a ver vamos a quedarnos con el rifle la munición y la pistola con la munición perfecto la escopeta casi que podemos quitarla venga ya se vale dejamos como estaba con el rifle la metralleta perfecto una hierba roja y el spray vale genial muy bien bueno pues venga sigamos estábamos en una especie de barco verdad porque de hecho lo vimos a ver sí 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 bien bien vale pues venga vamos a empezar aquí con la masacre a ver creo que por aquí había no sé si había algún tesoro bastante difícil de encontrar pero era venciendo bueno ahora lo veremos porque seguramente llegaremos a esa parte a ese punto mira aquí hay uno hostia sí me has visto tío ya lo sé directamente he visto hostia están están protegidos hostia vaya hostia me he llevado tío se va curame ah mira es este el que está tirando las bombas tío váyase usted a la mierda por favor ahí está vale está metalizado por todo el cuerpo tío menos por las patas las piernas joder vale esto no esto para ti toma gracias a ver mira creo que por aquí encima si subimos más alto llegamos a un punto que no se puede subir más pero si enfocamos la cámara con el ahí va espera hay algo ahí abajo hay un huevo no eso que es tío que es eso a ver un momento espera eso sí era un huevo no a ver estaba aquí o estaba mal ah no mira este es un huevo así podrido hostia tío un huevo pocho pues ya sabéis no os lo comáis y no queréis que estar con Chris en estado crítico nada más ingerirlo este huevo caca a ver vale aquí es donde os decía antes fijaros si enfocamos la cámara enfocamos perdón la cámara con el rifle vemos ahí a dos enemigos uno ahí y otro ahí pues estos dos tipos uno de los dos no está un tesoro que luego se podrá coger evidentemente porque ahí no se va a quedar así que vamos a matar a este que se caiga ahí para abajo ala buen viaje y al otro y a este perfecto encima es nuevo ese tesoro me parece así que ahora se cogerá porque de hecho es bastante fácil de verlo ¿no? así que sigamos no sé por qué es que fijaros me costó bastante encontrar ese tesoro ¿no? posiblemente el más difícil de localizar en este capítulo y al ser nuevo porque si fuese repetido todavía pero como no lo es si no voy mal pues se coge y ya está a ver esto vale está bien puesto ahí este huevo pues vamos a dejarlo para enemigos que vengan ya vale sube, sube, sube quita se va vaya balazo te ha llevado donde vas tan rápido a subir joder ahora muerto vale hacía mucho que no veíamos a estos ¿no? a los perros hostia tío hay otro está abajo el otro ¿no? ahí dando vueltas eh chucho ¿dónde estás? ladra que te oiga está abajo tío se lo sé que está abajo si lo estoy escuchando mira, 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 ahí está mira, mira, mira venga hombre muerto, vale mierda joder, estabais bien escondidos eh madre mía tío joder, estabais bien escondidos eh tías aquí va a hacer falta la escopeta eh mira, ¿este quién es tío? pero aquí ese bicho es nuevo tío vale, vale, atrás, hostia joder atrás, atrás, este no sé si nos come directamente, hostia pero no voy a preguntárselo si nos come directamente vamos a matarlo, venga venga, gordo, venga, muérete vale, baja, baja, baja me quedo sin munición plan B, el rifle, vamos ahí quita tú venga tío, si está sin cabeza, ¿cómo me das? se queda tan pancho el tío, me da sin cabeza y se queda tan pancho hostia puta, ¿cómo mato ya a este tío? ey, 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 me ha comido tío ¡está bien! ¡está bien! ¡está bien! hombre, pues no estoy bien, como comprenderás me acaba de comer la cabeza un bicho no, pero que yo que sé vale, ahora en serio, ¿cómo le mato ya a este? se va, déjame el huevo este, a ver si esto hace algo bueno, eso no hace una mierda, no me jodas pero tío, ¿qué clase de engendro eres? que no te puedo matar, por favor este, necesita instrucciones para matar joder para poder matarlo a ver con esto vale, es como una plaga eso, ¿no? sí, perfecto vale, vale, vale vale, pues ya sabemos el punto débil de este bicho cegadora vale por lo que yo decía, un poco más y viene con instrucciones, tío así que es especialista el bicho este o lo que coño sea eso vamos a ver esta puerta no se puede abrir, ¿verdad? la puerta está cerrada necesito una tarjeta magnética y no la tienes pues nada, a buscarla y aquí está la puerta afronta en esta puerta es la puerta que se da Una trampa bien puesta, además. A ver, caballero, ¿qué haces? ¿Sales o no sales, tío? Vale, ojo, ojo. Este es el de antes. Hostia, el de antes, tío. Cegadoras, no tengo cegadoras. Seba, corre. Dame una. ¡Corre! Corre, 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 que este cabrón me la lía, tío. Espera, espera, espera. Ojo, 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 toma. Mira, me ha dejado algo. La tarjeta, mira. Joder, se la ha comido, tío. A ver. No me digas, hay que levantar la grúa. Levantar la jaula, no me digas, se va. Lo pensaba dejarte ahí, pero si es lo que quieres... A ver, toma, anda. Vale, como no vas a poner resistencia, pues, te doy lo que... Lo que se me antoje. Te doy y te quito, lo que quiera. A ver, aquí... Por otra parte, en este... A ver, no sé si es en este o en este. Creo que es... A ver. Es en este. No se ve porque apenas se aprecia, ¿no? Pero ahí dentro, de este cajón, o lo que sea eso, hay un emblema. Con lo cual, si tiramos... Tiramos, tiramos, el que... A ver, espera. Porque de aquí no se puede coger, ¿verdad? No, es que es bastante difícil de acertar de aquí. De hecho, es que ni se ve, si os fijáis, pero... Está dentro, ¿vale? Con lo cual... Con una explosión. No sé si esto valdrá. Sinceramente, las dejadoras. Pero vamos a probarlo, a ver. Sí, el botón, ya lo sé, ya lo he visto, tío. No, no sirve. No sirve, tío. A ver, pues... Una de dos. O esperamos a coger... Mira, mira, ahí se ha visto. ¿Lo veis? Ahí se ha visto claramente. Esperamos a coger una granada. Las explosivas. O... Puf. O no sé yo. A ver. Por aquí hemos venido antes. Perfecto. Pulso esto. A ver. Ah, se baja. Vale. Entonces no, entonces es por aquí. Perfecto. A ver si es suerte, encontramos una... Una granada. Y la tiramos ahí. Hostia. Cuidado. Venga. Buen viaje. Mira, esa explosión me sirve. Me sirve para el emblema. A ver. ¿Quién coño está disparando ese batido? Pero... Vale, ahí arriba. Ya, tío, no. Ahora no. No me lo puedo creer, tío. No, no, tío. No. No, tío. No, tío. Puto bicho. No, tío. Nos ha jodido, pero bien. Nos ha jodido, pero bien. Bueno, mira. Ahora podemos meter granadas, ¿no? Ya que estamos aquí. Lo que no es el punto de control es si está cerca. Pero bueno, vamos a meter aquí un par de granadas. ¿Dónde están? Eh, a ver. No, aquí. Vale. Vamos a meter esto. Vamos a meter el lanzar granadas con cargas cegadoras. Ya sabéis para qué. Por si nos sale algún... Algún engendro de mal de estos, de los de antes. Cegadoras. ¿Dónde están? Aquí. No, aquí no están. Ahí comprarlas. A ver cuánto cuesta esto. Ah, poquito. Vale, 600. 200, venga. Perfecto. Vale. Bien. Chaleco antibalas este. Vamos a quitarlo en su lugar. A ver. Vamos a meter el... El chaleco de combate. O el chaleco táctico, creo que era. Este lo quitamos. Como aquí no nos dispara nadie, vamos a usar... A ver cuánto costaba. Por cierto, este. Combate. Vale. Nos da mayor protección en ataques cuerpo a cuerpo. Bien. Este sí. Perfecto. Así aguantamos más. Muy bien. Vale. Pues venga. Espera. Seba no sé si meterle más munición. O meterle... No sé si meterle la escopeta. No. ¿Cómo está? Venga, con más munición. Ahí está. Perfecto. Una plantica. Pues sí. No me dirá mal, ¿no? Una plantica roja y verde. Vale. Y otra para Seba. Venga. Valiendo. A ver ahora. Bueno, sí. Estamos cerca. Hay que matar otra vez al... Al de antes, pero en fin. Mira, ahí está, tío. Mírale. Toma, eso por matarme antes. Capullo. Venga, bajar. A ver, el bicho era este, ¿no? El que... No. ¿Qué coño era? El que le salía el... La plaga esa. Era este, creo. Sí, este. Este, este. Vale, vale, vale. Venga, explota. Vale, aquí cojones. Vale, cargas eléctricas. Joder, no me he dado cuenta, tío. Son cargas eléctricas. Seba. Joder, que fallo, tío. No sé por qué coño ha pasado eso, tío, ahí. Joder. Se ha inmolado, tío. Se ha inmolado. Con la explosión, ha desaparecido. Bueno. Toma, venga, hasta luego. A ver, ahora sí. Vamos a colar aquí una granada. Ahí. Mira que es difícil, en serio, ¿eh? ¿Cómo se puede poner ahí un emblema? Que me explique alguien, por favor. No me entra en la cabeza, pero bueno. A ver. Vale, a ver, por aquí, venga. Vale, a ver, por aquí, venga. El de antes no está, ¿no? Vale, perfecto, no está. Más arriba no hay nadie. Bueno. Joder. ¿En qué momento han salido los perros, tío? Allá abajo. ¿En qué puto momento? Vale, venga, vamos. Vamos. Vale, se va. ¿Todo bien allá abajo? Sí, todo bien. ¿Verdad? Sí, vale. A ver. Siguiente paso. Vamos a coger otra vez el rifle. Vamos a apuntar a esa torre. Porque aquí hay otro emblema. ¿Quién me ha curado? Ah, gracias. Gracias. Pero el emblema no está aquí visible, ¿verdad? Sé que está por aquí también. Igual es en esta torre. A ver. Sí, mira. ¿Lo veis? Se ve muy poquito, muy poquito, muy poquito. Pero justo, justo, justo. Lo suficiente para... ...apuntarle... ...y cogerlo. Y mierdas. Es difícil, ¿eh? Desde aquí. A ver. Sí, pero es que está ahí. Fijaos que está ahí puesto. Vamos a ver por qué. Va a ser bastante difícil acertarle, ¿eh? Desde aquí. Está lejos. No sé si ni siquiera hay... Mira, ahora, ahora. Perfecto. Bien, 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 bien. Bien. Bien, bien, bien. Bien. ¿Veis? Otra cosa que no entiendo. Cómo ponen ahí ese emblema. Es que es... Vale que sean difíciles de coger, pero no... Joder, no tanto, ¿no? Que los pongan en un sitio que sea un poco visible, pero... Es que eso ya... Vamos, es pasarse, tío. ¿Quién se va a imaginar ahí que hay un emblema, tío? Porque yo no. Desde luego, pero... En fin. A ver, Chucho. ¿Qué haces, tío? Mira, este quiere abrir la puerta. Venga, te ayudo a abrir la puerta. Venga. Ya está abierta. A ver, qué fácil. No me voy sin ti, pues. ¿Dónde estás? ¿Esto qué es? Una cegadora. Vale. Muy bien. Venga, muérete. A ver, vale. Atención. Ojo al dato. Topacio. Este es el emblema de antes. El tesoro, perdón, que os he dicho. Cuando hemos matado, ¿os acordáis? A los dos hombres arriba. Pues al caer uno de ellos. Ha caído aquí. Y este es el tesoro que nos dejan. Un topacio. Si lo encontráis así porque sí, pues no penséis que es. ¡Oh, qué bien! Un tesoro ha aparecido de la nada. Pues no. De la nada. Pues como que no. Lo deja caer uno de sus enemigos. A ver. Dos gordos, tío. ¿Pero qué? Hostia, cómo escala, tío. Venga, pues ala. Abajo. Grandullón. Vale, muerto. Y muerto. Perfecto. Gracias. Buen trabajo, Seba. Muy bien, así me gusta. Venga. Es que esta pistola ha mejorado ahora. Pues es... Madre mía. La bomba. Una máquina de matar. Ey, un momento. ¿Dónde está el...? Este no me ha dejado tesoro, tío. Ah, está abajo. Vale. Le mato arriba y me salta el tesoro abajo. Muy bien, ¿eh? Joder. Este hombre sí que sabe. Dios mío. Vale, ¿ahora qué? A ver. Ahora. ¿Ahora qué? Seba, dime algo. ¿Qué hago? A ver. Ah, vale, sí. Qué bien. Qué guay, ¿no? Lo que acabo de hacer. Qué guay. Vaya absurdez que acabo de hacer. Madre mía, tío. A ver. Ahora. Vale. Perfecto. No, a ver. Wow. ¿Y este qué hace aquí escondido, tío? Vaya mordisco que me he llevado. Toma. Maldito perro, tío. Te iba a dar un premio, pero te va a dar una mierda. Otro que me da. Joder. Hostia. Cuidado con este, que este... Suelta, 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 suelta. Que me matas, tío. Estás loco, tío. A ver, a ver, a ver que la liamos. Baja, 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 Chris. Planta. Ahí está. Date ahí un aerosol. Vamos ahí. ¿Dónde está el puto perro de mierda este? Chucho, el demonio. ¿Dónde estás? Aparece. Mira, ahí está. Ahí estás. Te pillé. Venga. A dormir. Vale, se va. Ya puede moverte. Si ves que tal, te empiezas a mover un poco. A ver, venga, sígueme. Ah, espera. Es que creo que no puede. No puede. Espera, espera. No puede, ¿por qué? A ver. No, si puede. ¿Qué cojones va a poder? Vamos, Eva. Vamos. Vamos. Vale, pues ya hemos llegado a la otra punta. Aquí una punta. A ver. Se va. Bonita, aquí una punta. Anda, mira. Hostia, tío. Joder, qué visión tienes, tío. Le doy por culo al perro, tío. Qué visión tienes, tío. Hostia. Vale, a ver, siguiente fase. Un poco más cubierta. Perfecto. ¿Qué tenemos? Granadas. Una plantica. Para Seba. Toma. Haz lo que quieras con ella, venga. Vale, a ver. Nos toca bajar. Hasta el fondo. Y me da a mí que no va a ser tan fácil bajar hasta el fondo, eh. Este tanque es tan grande, no será fácil encontrar a Wesker. Eso no será un problema. Una vez que él sabe que estamos aquí, nos encontrará. ¿Y cómo sabes eso? Vamos a decir que tenemos una historia juntos. Y él no es el tipo de que, como los grudges, se va. Sí. Qué bien lo conoces, Chris. Mira, un maletín. ¿Qué es esto? ¿Esto qué? ¿Es un lanzagranadas? ¿Qué es esto, tío? A ver, Chris, cállate, coño. Que no veo lo que es esto. ¿Qué es esto? Venga, sin mirar lo cojo a ciegas. ¿Qué es? Un lanzagranadas. Heilbreaker. Escopeta. Esto es una escopeta. La última escopeta. El último modelo. Vale. Perfecto. Perfecto, perfecto. Escopeta. No es ensayarse la seba, ¿no? Sí. Venga, toma. Ya que tiene munición de escopeta, pues toma. Para ti. Y las balas también. Vale. Estamos listos, ¿verdad? Sí. Pues venga. A ver, ¿dónde coño lleva esto? A un sitio no muy agradable, seguro. ¿Qué está pasando aquí? Nada que preocupa a los dos. No te damos una opción. Ahora, ¡pártelo! Díganme lo que queremos saber y no te vas a perder. ¿Dónde está Wesker? Si puedes comportarte, tal vez te lo diré. Son jeringas, ¿no lo ves? Una drogadicta. Una yonki. Sí, tío, es una yonki. Una yonki de la vida. Vale. Anda, mira, un emblema. Bien. No sé cuántos tenemos. No sé si este, por cierto, es el último, ¿eh? Hostia, igual este... Me parece que sí que era el último, chicos. El emblema 30. Si no nos ha faltado ninguno, que espero que no, desde que hemos llegado a esta parte, a este punto, tenemos todos. Y debería saltar el trofeo, pero... Si no me equivoco, hasta haya conseguido. Y os preguntaréis, ¿por qué está conseguido? Si supuestamente no... No ha saltado, ¿no? Pues, muy simple. Esta... Esta sesión que estamos jugando en... Misuario, vaya, pues... Hace ya bastante tiempo... A ver, esta planta, espera. Pues, me pasé el juego. Y, evidentemente, pues, los trofeos se quedan. Vale, con lo cual, algunos de ellos, pues, no van a saltar. Por mucho que se consigan ahora. Este, pues, es uno de ellos. El de conseguir todos los emblemas. Pero bueno. A ver, esto, para mí. No, pero dame todo en conjunto, coño de balas. Ahora. Vale. Bien. Por aquí. A ver, cuidado. Cuidado, que esto no me gusta ya. Mira, estoy viendo a uno, tío. A ver. Sí, mira. Era de esperar. Nos estaban esperando, tío. Vale. Si queréis, guerra, pues... Vamos a dar guerra. Hostia, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado ahí. ¿Qué? ¿Dónde vas? ¿Qué quieres? Un autógrafo. Venga a la mierda. Vale, cúbrete. Madre mía. Por aquí, como no. Nos pongamos a cubierto. Madre mía. Al barril. A los barriles. Toma ya. Toma ya. Vale, hostia. Ese rugido ha sonado muy cerca, eh. A ver. A ver. Venga. Venga. Vamos, explota ahí. No. No huyas, tío. ¿Por qué huyes? ¿Ha muerto? Sí. Si ha muerto, sí. Mierda, 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 mierda. Joder, es que están al acecho, tío. ¿Qué mala persona eres? ¿Qué mala persona eres? Joder. Venga, tío. Éramos pocos y parió el... El del escudo. El del escudito. Hostia, pues ¿de dónde cojones me escondo? Pues aquí. Quita, se va. Quita el medio. Vale, vale. A ver este, a ver este, a ver este. Este me la lía, tío. Quiero granadas, granadas, granadas. Corre. Vale, en este momento... Joder. Maldita se va. Maldita se va, tío. Vale, a ver, necesito. A ver con esto, vamos a ver. Pero es que esto no sé si mata, estas granadas. A ver. Venga, sí. Vamos, venga. Bailad lo que queráis. Venga, no te muevas. Te pillé. No lo mata, tío. Vaya mierda, granadas, tío. Vamos, ahí está, en el brazo. Bien, ahí, muerto. Vale, Chris, coge esto, corre. No puedo. Mierda. Cuidado. No sabía, tío. La he visto tarde, joder. A ver, ¿aquí hay munición? No, aquí no hay munición. No hay munición. Ah, mira, sí, munición. Corre, corre. Vale, Chris, recarga, recarga ahí. Muérete, tío. A ver, Seba, déjame la escopeta, por favor. Venga, tío. Venga, tío. ¿Se derrambo o qué? Venga, tío. Hostia, Seba. Seba. ¿Quién te ha dado? ¿Dónde estás? Está abajo, tío. Hostia, joder. Munición magnum. Esto sí me interesa llevarlo. Joder, voy a mirar la escopeta, tío. Pero esto no mata nada, ¿eh? Joder. Mierda. No tiene más espacio para salir, ¿eh? Puta plaga. Espera, más fácil. Joder, toma. Vale, la tiro cuando está muerto. Joder. Eso llamo yo eficacia en las balas, tío. Pues las granadas. Madre mía. Vale. Esta zona no se acaba nunca, madre mía, tío. Punto de control. Venga, vamos ahí. Venga, vamos. Podemos. Podemos. Vamos ahí. Mira, más munición. Perfecto. Granadas, incendiarias. No hay espacio. Nada. Ahí se van a quedar. Pistola. Se va, cúbreme. Ahí está. Planta roja. Hostia. Vale. A ver. Es por ahí, por ahí. ¿Qué coño? ¿Qué coño es eso? ¡Hala! ¿En serio, tío? ¿En serio iba a tener que matar a eso? Pues esto lleva suplemento, tío. ¿Matar a este bicho? Hostia, tío. Ya lo creo. Madre mía. Vaya arma que me lleva, tío. Vale, se va. Cúbrete ahí, cúbrete. Ese arma, por cierto, creo que la pude llevar Chris, me parece. Vamos, tío. Venga, muérete. Quita. Se va, quita. Quita, coño. Se va. Venga, es fácil. Vale. Si le disparamos en la cabeza... Se tambalea y es fácil. Vamos, vamos. Venga. Ah, que vas al barril. Toma, pues te vas a comer el barril. Va por culo. Madre mía, tío. Tío, pero no muere este, tío. No muere, tío. Este tiene un hack metido, eh. Joder, ahora. Vale. Ha costado lo suyo, eh. Madre mía. Tarjeta magnética. Perfecto. Hay que matarlo entonces, imagino. No vale... Escaquearse. No vale escaquearse, bueno. Nada, hay que el rifle no pueda, ¿no? Lo puedo hacer. Madre mía, tío. Bueno. A ver, Seba. ¿Vas a darme la munición de pistola? Porque veo que tienes bastantes. Veinticinco balas. Y yo a cambio te doy... Cegadora. Venga. Un trueque. Toma. Vale. Pues sí, en efecto. Esa... Esa arma que llevaba. Esa pedazo de arma. Es la... La Gatling, me parece. Que luego Chris se puede... Agenciar con ella. Lo que no sé es lo que había que hacer. Creo que había que mejorar... Un arma por completo. Una metralleta, me parece. Una de las primeras, además. Y luego tras eso, pues... Había que comprarla. Y no era... No era precisamente... No era... No era precisamente, perdón. Barata. Que me trabo. Perdón. Vale. A ver, esto para ti, Seba. Toma. Toma. Otra planta. A ver. Vale, bueno. Vamos directamente a la puerta y ya está. Venga. A ver. Vamos que nos vamos. ¿Qué? ¿En serio? Tío. Esto. Más vale que esta... Esta tarjeta se pueda... Duplicar, eh. Porque si no, no... A ver. ¿Qué cojones? Dos tarjetas. ¿Y dónde está la otra, tío? Ah, igual está aquí dentro, ¿no? A ver. Ah, vale, vale, vale. Vale. Tarjeta B. Qué susto, tío. Ya me estaba imaginando que venía otro... Otro grandullón de estos. Madre mía. Vale. Venga, ahora sí. Vamos ahí. A ver. Sí, ya lo veo. Madre mía. Nos cubrimos aquí... Vamos, nos parten en dos, tío. Hostia, puta. Con qué agresividad, tío. Nos atacan. Por Dios. A ver, el del cohete. Métese el cohete donde le quepa. Hostia. Venga, muérete. Venga, no me lo pongas... Ahí, venga, muérete. Venga, no me lo pongas tan difícil. Muy fácil, déjate caer y ya está, tío. Muérete. Mira, no se ha dejado algo. Un collar, creo. Si no... Si no he visto mal. Perfecto. Perfecto. A todo esto. El tema de tesoros. Mira, otro collar. No sé si ya los tenemos todos. Me parece que no. Nos queda alguno. Nos quedan... Nos quedarán a lo mejor cinco o seis. En total, ahora lo miramos. A ver por un cuasual cuántos nos quedan. Pero sí, ya nos deben de quedar muy pocos. Muy poquitos, chicos. Emblemas tenemos todos, como ya hemos visto antes. Vale. Había una planta ahí, pero... No. No vuelvo a por ella, que se quede ahí. Que se marchite la planta. Venga, por aquí. Vale. Si te ha llegado a este camino... Es muy malo que no te hagas mucho más. El nuevo tipo superior de los humanos... ...dónde nacido por el virus progenitivo. Los niños de Westca fueron confiados con el potencial final. De ellos... Solo uno sobrevivió. Tú. ¿Tienes decir que yo era productor? Yo era para convertirse en un diálogo. Creando un nuevo mundo... ...con una rata avanzada de seres humanos. Sin embargo... ...todo fue perdido en la ciudad de Raccoon. ... 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